Música Que onda coleccionistas como estan? Pues ya desde hace mucho tiempo que no Me había conectado con ustedes para hacer un video Hoy llego el dia Aqui estan a mis muñequitas conmigo que me va a ayudar Que ahorita les explico porque O mejor dicho les voy a decir porque me quiere ayudar Y bueno pues no se diga mas Acompañenme a ver este video Así es coleccionistas pues si es Encontramos esto en un swami Aqui en un tiangue Son free market como sea O como quieran llamarle Encontramos, tenia bastante queriéndolos Conseguir, nos falto Y uno ni modo Y bueno pues este Los vamos a abrir y los compre Porque pues son de una de las Figuras que coleccionamos De una de las animes o mangas Que es el dragon ball como pueden ver Aqui esta, dragon ball Y son dificiles a conseguir Seguir aqui porque Este Pues no se hay problemas Para que lo puedan traer para este lado A California Este tipo de dulce de huevo Y bueno aqui se va a sentar Mi muñequita conmigo Porque quiere ayudarme a abrir los huevos Asi que pues Vamos a empezar a abrirlos Bueno pero pues Como quiere aqui Mi muñequita abrir el huevo A ver vamos a empezar a abrir el huevo A ver el huevo que tu quieras Aqui esta A ver escoge cual quieres abrir Ok ábrelo Ok ábrelo Vamos a abrirlo A ver cual figura nos sale Todo con ganas mi amor Es por eso que ya queria hacer el video conmigo Porque pues le fascina el chocolate Como a todos los niños De hecho a mi tambien me fascina Ábrelo Vean Nada mas dejame mostrarle esto Miren Que diferencia hay Acá de los huevitos Que vean como viene muy muy diferente Como un poquito mas elaborado Para que entiendan Ya esta Lo que es la El envoltorio Esta muy 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 bonito esto Asi vienen Los de alla Aqui son muy diferentes Asi que Por fin lo conseguimos Y bueno Trae chocolate negro Blanco Y Ábrelo Vamos a ver que figura sale A ver Dale mami Fuerte Ya le vas a dar su llegue Dale Dale muerdele Muerdele eso Rico Te ayuda Vamos a abrirlo A ver Vamos a abrirlo Vamos a poner este tantito Aqui de este lado Y Ahi esta Wow Pueden probarlo Muy rico Vamos Vamos a ver Que es lo que tiene Adentro esto Aqui esta Y bueno pues Oh My goodness Que creen No es una figura No trae figura Oh no puede ser Estaba emocionada Que va a salir una figura Pero no Bueno Son como unas No se Como unas calcomanías O algo asi Para armar Vean Unas tiritas Oh no Pese Yo pensé que iba a ser Unas figuras Unas mini figuras Bueno esto es lo que trae Asi que pues Ni modo Bueno aqui podemos ver Esta Quien es este A ver si te acuerdas Quien es Goku Goku Trae a Bios Trae a Giren Trae a Giren Bios Oh my god Piccolo Y Bueno pues Trae La mayoría De los personajes Pero Oh Es como Como un memorama O algo asi Para buscar Sus pares Y Bueno pues Mientras mi hija Aquí le esta dando Duro al chocolate Y bueno Es esto Lo que nos salio Asi que pensé Que van a ser Figuras Dando o son Y bueno Vamos a abrir Los otros A ver Que contiene Me imagino Que va a ser Lo mismo Vamos a abrir Para que no Se haga tan largo El video A ver si Vamos a comer Chocolate Y bastante Porque mira Nada mas Esta el otro Esta duro Esta duro Creo que este Si puede ser Una figura A ver Vamos a ver Vamos a ver Oh oh Tu dale hija Tu come chocolate Ahorita que te estoy Dando chance Por el video Oh oh Ahí esta No No me va Vean Nada mas Ya Lo tenemos Asi Salió Picoro Pensé que iban a ser Puras De este tipo De Producto Pero no Miren Nos salió Picoro Un poquito Difícil De Digo De Están Un poquito De Están muy chiquitas Las partes Para poderlo Armar Pero Vean Nada mas Ahi quedo A ver Vamos a ver Cual sigue Quieres abrir Otro A ver Pues Abrelo Y ganó Como esto Ahora Ok A ver Abrelo Otro Otro Huevo Sácalo Sácalo Ok Ya nos sirve Otro Tú puedes o no Otro Ok Salirlo Aquí está Salió El otro Vamos a ver Cual es Bueno Tú Mientras Aquí Le está dando Con todo Vamos a ver Vamos a ver Con esta Con esta Y Bueno Pues Nos salió Lo mismo No Pues No No sé Que van a ser Figuras Si no Lo son Ahí está Nos va a salir De la misma Un memorama Son memorama Vamos a abrir Otro Salga más rápido Para no Este video Tan largo ¿Está rico? No va a aparecer Pues otro No son figuras No son figuras Pero este Si son Diferentes Son como Que vienen Dobles 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 Son coles Son coles Pero pues Pensé Que van a ser Figuras La verdad Amigos Así que Pues no Se pudo La última Que la quiera Ver aquí La muñequita Dale pues La última ¿Por qué? Fuerte ¿Por qué? ¿Por qué mamá? Dale ¿No? Ya pues Ya te veo Ahí está Esto sí es Un monito ¿Quién es? Mayumbo Mayumbo Ahí está También chiquita Las piezas Con razón Dice que De tres años O menos No A ver Vamos a armarlo Rápido Para no ser Tan largo El video Hice algo Un video Cortito Y se me hace Que va a salir Un poquito Largo Así que Pues vamos A verlo Cómo va Esta cosilla Bueno Colegialistas Miren nada más Este es Mayumbo Esto es lo que Nos salió Así es Pues Ya son todos Nos salió Lo que es Piccolo También Aquí está Nos salió Mayumbo Piccolo Y bueno Lo que son Como estos Como memoramas Que hay que Me imagino Que ya los volteas Y encontrarlas El par Y bueno Muchachos Pues Este es un Pequeño video Que hice Para poder Abrir Los huevos De Dragon Ball Así que pues Espero les haya gustado Este También quiero Este Mandar un saludo A Cristian Benítez De Que Me hizo El honor De obsequiarme Esta playera Del canal Mira nada más Que bonita Gracias Cristian También lo pueden Encontrar en Facebook Como Enchilarte USA Porque Este trabaja Mejor dicho Es dueño De una imprenta Donde Hace este tipo De trabajos Así que ahí Lo pueden encontrar Y checar Sus Trabajos Muchísimas gracias Suscríbanse al canal Pásenlas Súper bien Y que tengan Una excelente tarde Y coleccionen Lo que más les guste Bye Diles bye Bye Allá La cámara Bye Bye